Esta es la cuarta edición de Recargando, donde hablamos de las mejores partes de los videojuegos. Hoy tenemos algo que es parte de una exitosa serie, se trata de Final Fantasy VII. Este título es de Square Enix, que por cierto, cuando salió el Final Fantasy VII original en 1997, la compañía todavía se llamaba nada más Square. Este juego es mi consentido de la serie, aunque falta ver si Final Fantasy XIII, Lightning Returns, lo supera cuando salga el siguiente año. Lo mejor de Final Fantasy VII es de hecho de lo más desagradable, y para muchos fue un shock total, porque fue algo completamente inesperado. Para entenderlo primero hay que tener un poco de contexto. La historia va así. El protagonista se llama Cloud, y se une a una organización llamada Avalanche, que intenta salvar al mundo de la megacorporación del mal, llamada Shinra, que busca absorber la vida del planeta para usarla como energía. El juego avanza y Cloud conoce a la bonita y críptica Aerith, que es la última de una raza muy apegada al planeta, con poderes ancestrales y mágicos, llamada Cetra. Ellos y sus aliados deben detener a Sephiroth, un personaje perturbador de pelo gris y ojos verdes, que es el antagonista principal de lograr su terrible y egocéntrico plan. Lo que sigue es un mega spoiler, así que si no han jugado este clásico, mejor guárdense la sorpresa. ¡Mega spoiler! Ya se le avisó, ¿eh? El mejor momento es de hecho el más desolador del juego, porque involucra una muerte cruel, y seguramente nadie se lo espera. Al menos a mí, la primera vez me cayó como agua helada, y hasta alguna lagrimita se me salió. Después de una batalla contra Sephiroth, el grupo apenas se está recuperando, y a Aerith se le ocurre ir a detener al villano por su cuenta. Ella lo sigue hasta la antigua ciudad Cetra en el norte, y mientras le reza al planeta en una especie de gruta mística para que los ayude a vencer a Sephiroth, Cloud y el resto del grupo la encuentran, para el alivio de todos. Lo horrible es que cuando Cloud se acerca y todo parece estar tranquilo y en orden, Sephiroth se aparece cayendo desde las alturas con su espada en mano, y en cuestión de segundos, atraviesa Aerith con ella. Después de eso, Cloud parece estar destrozado, y Sephiroth se burla de él, le revela unas cuantas verdades, y se va. Luego hay una batalla en contra de una criatura producto de Genova, que era un alien monstruoso, y cuando por fin todo se calma, Cloud lleva el cuerpo de Aerith hasta el lago subterráneo de la ciudad, y ahí lo suelta, y se pierde entre las profundidades. La escena es conmovedora y tristísima. La muerte de Aerith es muy importante porque es un incidente totalmente trágico, ya que no fue en vano. Gracias a sus rezos, ella logró convocar a un como espíritu llamado Holy, que protegió al mundo de la destrucción de Sephiroth. Otro detalle es que mientras la escena se desarrolla, muchas cosas sobre el pasado de Cloud se revelan, y aunque en ese momento parece no tener sentido, luego ayudan a entenderlo todo. Este es el final de Recargando, pero el próximo jueves regresaremos con lo mejor de otro videojuego. Un saludo especial a Uriel Hernández, quien quería haber recargado este título. ¿A ustedes qué fue lo que les gustó más de Final Fantasy VII?